Mi árbol de Navidad Yo quiero en esta Navidad poder armar un árbol dentro de mi corazón y colgar en él, en lugar de esferas, regalos y adornos, los nombres de mis más queridos amigos, familia y gente a quien amo, los que viven lejos y los que viven cerca, los antiguos y los más recientes, los que veo todos los días y los que raras veces veo, los que siempre recuerdo y los que a veces olvido, los de las horas más difíciles y los de las horas intensamente felices, los que sin querer me hirieron y yo sin querer herí, aquellos que conozco profundamente y aquellos que conozco poco, mis amigos humildes y mis amigos importantes, los que me enseñaron valiosas enseñanzas y los que tal vez un poquito aprendieron de mí. Quiero que este árbol tenga raíces profundas y fuertes, para que los nombres de mis amigos, familia y seres queridos, nunca jamás sean arrancados de mi corazón y que sus ramas se extiendan gigantes para colgar nuevos nombres que venidos de todas partes se junten con los existentes, un árbol de sombra agradable para que nuestra amistad, amor, confianza y cariño sea un momento de reposo en la lucha diaria de la vida. Quiero que el espíritu de la Navidad haga de cada deseo la más hermosa flor, de cada lágrima una sonrisa, de cada dolor la más brillante estrella y de cada corazón una dulce y tierna morada para recibir a Jesús. ¡Feliz Navidad para todos y bienaventuranza para el año venidero! ¡Feliz Navidad para todos y bienaventuranza para el año venidero!